No te son una pisa no lo he visto en la escalera eres un lechero de mierda, casi ese es el puto 1v3 casi ese es el 1v4 si, mató a Felita estúpidamente, este buen es un tarado como muero nadie cruzó, nadie cruzó me quieren matar a mí, me quieren matar a mí, pueden flanquer a Sherpa una de ellas tiene sniper espera tiré smokey blando me voy a ir a con... ¿dónde está? no, está muteado es un lucky shetison está en camión blanco, huevón Dios mío, odio cuando me matan así Rochelle del frente, Rochelle del frente Rochelle del frente Apúntele bien, mijo El silenciador no sirve ahí No, de vuelta en casa O sea, que están como cruzados a carro blanco No me jodan, no me jodan No me jodan ¿Estás muteado yo o qué? Me gusta que huevon yo hablando con un cabrón Ya Rochelle, Rochelle de acero Puta y yo tire Tengo smoke y no tengo Un camión de ser 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 Vidón, vidón, me dejaron one shot una native Un video no exactamente Medio naval ese huevón No está cruzando a gas Buena ¿Eso fue el que los mató a ustedes? Maté un huevón Buena Flow Puta madre No tiene 5, ¿no? 0, ¿por eso te mataron? ¿O qué? Hay que plantar la bomba rápido No tiren smoke, no tiren smoke Yo voy a tirar smoke No voy a ver quién va a cruzar B No voy a ver quién va a cruzar B Voy a tardar en bajarme ese sniper No tire smoke, 0, no tire smoke Ni ferita Cuando planten no tires No te mató Me mató Está dentro de gas Buena, 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 buena 3v3 3v3 Hitmarker, lagarre, vete a la mierda Flank ¿Dónde está? No, no estoy viendo, te estoy diciendo que tienen que mirar Tienen que mirar Reconector Hay que venir todos juntos, mejor Hay que venir todos juntos, mejor Debe ser Bueno Tienen motores a uno piso Tu y tu, tu y tu Está como el sniper en... I'm in the stream No me equivoco No me equivoco No me equivoco O sea, está flanqueando, está flanqueando el sniper ¿A? No, no me equivoco No me equivoco Buena 1v1 1v1 Tiene chopper bomba Tiene chopper bomba No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué se muerta? Por qué? La madre. Si, si me vio. Me disparo a otra vez. Igual con ustedes. No, siempre les digo, miren afuera el strike, porque al minuto 55 Si como mover, es que siempre me van a retroceder a mi, pero no me encuentran. Rollar el de camión de frepe este, Carlos, ese es tu objetivo. Te va a empujar arriba. Hay un sniper en camión de street one. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Floj, es de ahí! Contigo, contigo, en esta puerta de ahí. Me está picando el ojo. Pero voy a la derecha. Me está picando el ojo. ¿Dónde estén gas? ¿Dónde estaba? También es chip. Creo que será. No, no, que es el último, creo. No lo veo, no lo veo. No lo veo. No lo veo. Bueno, bueno. Ven, el sniper... Madre, ¿qué se escucha de eso? Madre, el sniper no da hitmarker. Porque su sniper es el... No, es que... Puta, lo único con... No se le puede matar a ese bombs. A menos que le tiremos humo y tendremos que escucharlo, fanquearlo. También puede ser. Ese on se pone gas, ese on se pone gas. Espérate, o sea, es que voy a tirar humo a... Cruce Broken, ¿ya? A ver, ojalá se la traguen. Vamos a ponerse en Y, vamos a ponerse en Y. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tirar humo normal, cruce A, para que se la coman. Tienen humo acá, cruce, si pueden. Voy a tirar, voy a tirar. Yo miro flank, yo miro flank. Estoy en connector. Se tiene que tener primer piso motel y segundo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no te deja. ¿Tienen segundo? Verita, trata de plantar el B. Pero tira adelante la bomba B, para que te podamos mover la bomba. Que el humo no cura la bomba de B. Puta y la tiras. Espera, voy a disparar por disparar, ¿ah? Ah. Está tirando por nada. Me tiró una nade, me tiró una nade, me tiró una nade. Empujó, 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 empujó. Porque pensaba que estaba plantando. Uno, uno va a flanquear, creo. Camino de Sherpa, a Flow. Camino de Sherpa. Ya, ya, ya. Muerto, muerto, muerto. Buena, buena, buena. Buen trade, buen trade, buen trade. No, este, no quería sacar mi cabeza porque se me puede matar el camino de Sherpa con el sniper. Está bien, está bien, está bien. Sí, 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 está bien. Qué chucho. Bueno, me mataste. El que flanqueó lo mate yo. Que uno rushe conmigo, hotel. Que uno rushe conmigo, hotel. Puta, yo rusheo contigo si quieres, pero ¿a dónde? Atamos, hotel. Hey, pero Flow, tira smoke-a. Corre con el sniper-strip. Yo también tengo VICO. No, pero este patan no... No usa... No usa Thermal, eh. Ya, yo me quedo acostado en la bomba, yo me quedo acostado en la bomba. Puta, me va a matar. Espérate, carita. ¡Está plantando! ¡Está plantando! ¡Corre, corre, corre! ¡Atrás, atrás! ¡Arriba, arriba! ¡Atrás! Puta madre. ¡Bueno! Puta madre. Puta, derecha. Puta, derecha. 1v2. ¡Está empujando! ¡Está empujando tu izquierda! Hay uno arriba, hay uno arriba, creo. Yo escuché un huevón. Yo también escuché como cajas. ¿Cuántos están vivos? Dos. 1v2. No, que mierda. Bueno, no tengo playground. Puta, yo la cague. Tenía un kill, pero no lo llegué a matar. Concha, sumare. ¿Qué? ¿Flop te trago, no? ¿O qué? No, es que yo estaba acostado atrás de la bomba y el huevón se movió en... Puta, en el centro donde hay un, este... ...concreto. Ahí no pude disparar. Y le diste mil balas, jodón. Hay que hacer la misma, hay que hacer la misma. Tengo humo, tengo humo. O yo tira cruce, yo tira cruce. Cuidado con el push shot. Esos buenos pueden empujar. ¡Uno push shot! ¡Uno push shot! Puta madre, ya sabía que esos buenos siguen empujar. Un conector, un conector. Un conector, yo tengo un conector. Mira a tu izquierda. Este es un... Ah, su madre. Es que yo me... Yo me lo puedo bajar, pero puta. No, no, no. Ustedes quedan solos ahí. Uy, este sniper no da hitmarker, huevón. No. Da. Utilto hitmarker, huevón. Es que sean todos unos siete, huevón. Hacen una ni mierda, son. Hay que empujar otra vez, este. Ya. Perito. Hala, yo voy a empujar contigo. Yo voy a empujar contigo. Empujar, empujar, empujar. Yo voy a empujar el bidón. Intersection, intersection. Otro. Mate uno. Atrás, quién es... Puta madre, saltó desde arriba? Se fue escaleras. No, 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 se fue primer piso hotel. Bomba primer piso hotel. Primero motel. Quedan dos, tú y tú. Uno a frente motel. Los dos están ahí, los dos están ahí. A frente motel, primer piso. Primer piso hotel. Primer piso hotel. No, hay que disfrutar. Queda esta arma que use este wampa. Si. Qué es esa mierda. Que tío, tiene más que él, anda mierda. nosotras tenemos este defensa la misma pero traten jugar más lento y voy con arreglo con arreglo contacto lo viste no más uno más uno más uno más quédate y quédate y quédate y me van a empujar están yendo a están yendo a creo 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 no no lo veo aquí no los veo aquí y si quédate y que no me empujen flanquea flanquea si puedes este ferita pero tranquilo tengo que estar en un camión de estributo voy para allá voy para allá empujar 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 el team de ellos hay team de ellos hay team de ellos voy gas voy gas voy gas en roca debe estar sí 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 está el fondo está el fondo no estoy hasta el fondo mejor se me mató está tocado está tocado está tocado entró dentro 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 abajo abajo bueno que cada vez que haces algo en mi teresa con esa arma de mierda esa mierda como mel tío esta cara tiene como cuarenta y dos balas vamos a tomar por mas vamos a ver peca quien va a ir a rojo con ferita ya yo voy a ir a la izquierda yo voy a ir a white ya voy a empujar con ferita ok ok yo voy a abrir todo el cruce de izquierda uno de ustedes tiene que mirar la puerta de la derecha roja osea no se confien no quedate apuntando ahi tu sabes que hay timing voy a subir al tercer piso ahi se flows y cruzan estoy viendo al tercer piso no veo nadie no esta al fondo uno esta abriendo voy primer piso voy primer piso voy primer piso open 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 llama un huevon ten white flows mira flanca no se pero no se no lo veo que huevon que huevon quieres empujar el de rojo tienes bison huevon si voy pa alla espereme espereme entres si quieres esta en rojo esta en rojo estoy esperando no se de donde tercero 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 el ultimo debe estar al fondo planta 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 buena ¿Cómo no les toñé? Acá tenemos que ganar todas las defensas. Carlos anda rojo con ferita. No, vete a tercer piso, que no te vean desde white y solamente ve bomba. Tu chequea bomba, ya. Claro, tercer piso. Yo tengo tu segundo. Me acabo de tirar algo. Vamos a ver si se la come. O te tire mal a la mierda. Cieren puertas, cierren puertas rojos. ¿Para que la cierren antes? No se pede a que chuche. Se le dice que no se mueva. Y la primera cosa que hace es que se tiene que sacar la cabeza. Pero puedes mirar desde abajo, sabes, ¿no? Agáchate, solo acuéstate. ¿Dónde te va a matar? No lo viste? Tu derecha, tu derecha, tu derecha. Lo toqué, lo toqué, Anthony. Lo toqué, ese huevón. No lo vi, no lo vi cruzar. Se quedó ahí, se quedó ahí. ¿Qué hacen esos huevones allá? Sí. Que hay uno acá. Sí, ya hay uno acá. Tienes que tratar de empujar ahí, para ir a empujar y hacer trade. Es trade 2, ¿eh? ¿Qué haces ahí, bro? ¿Qué haces ahí? ¡Está en B! ¡Mira cómo meltea! ¡Está en B, Flow! ¡Cómo me meltea, bro! ¿Qué haces ahí en B? ¡11 segundos! Hubiera tenido question, lo mataba, huevón. ¡Qué mierda, men! No, tenía para matarlo. ¿Pero quién dio challenge? ¿Cuántos se demoraron en venir aquí hoy? No, pero aún podemos ganar esto. ¡Puta madre! Los dos avanzaban para allá como si la bomba estaba al lado de ellos. Ferita. Sí, no. Es que había un sniper. Es que había un Sniper. Es que había un Sniper. Es un container. Lo teníamos como todo. Es una mierda curiosa, porque van a cruzar más. Van a cruzar más. ¿Dónde estaba? Leí a Hitmarker. ¿Decer piso? No lo veo. No puedo ver. Tienes que avanzar juntos. Tienes que avanzar juntos. Tienes que avanzar juntos. Vamos a otro piso, Marta. Vamos a otro piso, Marta. Vamos a otro piso, Marta. Planta, 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 planta. Planta al lado de nosotros. Mata de Fire, Marta. Mata de Fire. totes.... Hay Ferita. Es un jetpacker ese patita. este juego me saca de quicio solamente voy a tratar de tirar un humo para y ahí van a pensar que estamos cruzando no pero ahí no veo un viejo de mierda sacando la mitron y eso lo van a bajar ya así que ya la próxima que está acá atrás y ahí voy a tener el piso nada lo viste te está empujando, te está empujando, a tu derecha, a tu derecha puta madre, yo pensaba que mi derecha puta me cacho apunta a traer rojo mira, lo viste, cruce mira, este godón que ciego no, yo apunta a mi derecha y salió por el medio a la próxima me subo a esto para que no me vea tan fácil ahí ciego aah, ja, si se llama la misma la misma esta hueuña está malo, ¿como como caeramos malo? eso, de verdad que irla a borrar Este no tiene sniper, este no está jugando lentísimo, pero no saca que puta flonero porque te quede el cabecero, porque te quede el maíz. Llega al pincho este huevon. Entra rojo, se puede sentar por el segundo piso. Entra rojo con 0, entra 0. Tienes que apurarse aún. ¿Dónde están los huevos? Lo hice, lo hice. One shot huevon. El huevon estaba ahí. Vamos a tragar a este huevon, ah? Subió el huevon. Subió, subió, subió creo. Eres una mierda. Ala, que malo. Lo viste, lo viste, lo viste. Último, atrás de rojo, al fondo. Lo viste. No, como te vó. Jajaja. Ale, wallvon, wallvon. Arriba, arriba. No teníamos balas. Ah, si también teníamos balas, pero no jodas. Lo peor. Jajaja. 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 Ya, hay que defender esta mierda bien. Que Anthony vaya de rojo. Tú quédate arriba, como Anthony pensaba. ¿Por qué ese viejo? No sabe hacer nada. Sí, hija de mierda. Jajaja. 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 Bueno, bueno, bueno. Ya empecé tu chamba, pecauxa. Tengo que esperar. Yo saco mi otra cosa. No, un loco aquí. Jajaja. 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 y toman colinco hay que tirar smoke y plantar la piel de no sé hacer para mí la mira mira déjame decirte son el sniper saca bató la derecha a ver cruce con sniper me entiendes ustedes tienen humo a bidón y ferita va a plantar la rápida y en el fire a ojo pero feliz tiene que ir rápido a plantearla pero al frente hacia la izquierda pero no ha pegado a la pared ferita no te apegues a la pared si tú quieres yo me lo bajo el de la izquierda trata yo voy a empujar rojo tocado el rojo tocado dos 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 hay otro hay otro hay otro hay otro otro más otra madre buena 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 queda uno queda uno buena 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 queda uno bueno así es cuando ferita calienta calienta la puta madre estoy flujo por matarte y los trojos viste salir un trigo o esto falta no creen jesús que chucha son judíos a los a los a los a los a los a los Y ahorita me cacha subiendo la... ¿Quién tiró Smoke? Yo no tiré. Ah, la mierda. Voy a tirarme la... Si puedo. Hay una ena, hay una ena. Toqué, toqué, toqué en bomba allá. Toqué, toqué. Muerto, muerto, muerto. Ese no era, ese no era, ese no era. No tuve nada. No, mi lado. Puta madre, este na... Pero Ferita, tienes que tener eso es lo más fácil. No tengo bomba. Bueno, bueno, bueno. Tranqui, tranqui. Que han dos, que han dos. Luego tu cruce. Cruce, cruce, cruce. En B, 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 B. Se fue a B, se fue a B, se fue a B. Buena, guau. Ahí otro, ahí otro. Ahí otro está en Owens. Primer piso, Owens, primer piso. Owens, primer piso. No, 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 no. Se quedó adentro. Ojo detiene. Está puyando, está queriendo puyar, está queriendo puyar. Quiero me atras a loco. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. No, no, fue mía, fue mía, fue mía, perdón. Es que me quería poner en otra posición porque... Porque si no te mata así, te jodón. Te puede matar a ti y se puede escapar. Pero no, 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 no. Lo tengo que ver, ok. Mía. Lo tienes que ver ahí, güey. No mames. Ah, lo que lléate, boludo. Mima, mima o qué? Mima, mima. Mima, escúchame, Flow, voy a trionate. Voy a trionate a esa puerta, ¿ya? Ya, tira, tira, tira. Iba a decir algo recontra y delingentísimo, pero ahora no. Muy tarde. Open, medio, medio, medio. Mate uno, mate uno, mate uno. Quedan dos, quedan dos, quedan uno, quedan uno. Quedan uno, quedan uno. Quedan uno, quedan uno. Plante, tenga, plante, tenga. Rojo, rojo, rojo. Está saliendo, saliendo por medio. Sí. Mira, todo a mi derecha, nomás. Este moma, este moma, este moma. ¡Pudo atacan mi, güey! ¡El perrito, qué malo! Oye, lo tenía apuntado, puta madre. No, 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 no. No, 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 no.